Y esta iniciativa que se dio a conocer ayer en el Congreso de Morelos, pues es interesante, mire, el diputado Javier García Chávez presentó en la sesión del Pleno de ayer la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos con el propósito de lograr la igualdad salarial y terminar la discriminación entre grupos y hombres que laboran en el gobierno del Estado y sus municipios. ¿Qué le parece? Pues ojalá que esto sea realidad. ¿Desde cuándo nos está pidiendo igual trabajo, igual salario, mismo salario para las mujeres? Vamos a ver qué pasa con esta iniciativa para que se acabe con la distinción, con la discriminación.